Gregorek y Federico Bruno por fuera y también viene el mexicano Martínez ya vimos su cierre en los 5000 metros planos a tomar aire señoras y señores se viene la última vuelta en los 1500 Bruno con Gregorek Villa Real de México Pulsan a la espalda de Gregorek el contacto que antes le decíamos sucede y con mucha frecuencia Pulsan se quiere meter quiere atravesar el cuerpo de los dos atletas que le están tapando el paso por ahora Bruno obligado a tomar la delantera se está quedando Gregorek finalista en el último mundial va por afuera Villa Real de México Fernando Martínez también corriendo por fuera ojo que por dentro se puede meter el brasileño de Oliveira pero ya la distancia es demasiado amplia está abriendo el paso Pulsan el único que lo puede alcanzar es Gregorek el argentino se está quedando Bruno lo está pasando Villa Real que viene con buen tramo atentos en los últimos 120 metros Pulsan para Canadá sufre mucho, va Gregorek cómodo parece le va a tomar el paso para afuera viene Villa Real ojo México viene Villa Real y sonríe Villa Real es que está viendo el camino hay camino para el oro hay camino para el oro oro para México Villa Real encontró un camino encontró la medalla que fantástica carrera que ha relatado Fernando Palomo de nuevo México se lleva ahora los 1500 metros había festejado en los 5000 ahora a través de José Villa Real se lleva los 1500 metros en una carrera extraordinaria vino desde atrás estaba ocupando la quinta colocación a falta de 200 metros cambió la marcha empezó a acelerar a pasar rivales primero fue el argentino Bruno que tuvo que cambiar el paso de manera forzada tras el incidente después se colocó en posición de podio y solo le quedaba en el canadiense en el canadiense